Lunes de la 23ª, semana de hoy, El Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, Levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De nuevo la tensión en torno al cumplimiento del sábado. Si la primera infracción está en relación con la necesidad del alimento, esta segunda está en relación con la necesidad de la movilidad de todo el cuerpo. El sábado, con sus 39 normas para el correcto cumplimiento, más los 613 mandatos derivados de la ley mosaica, asciende de los contemporáneos de Jesús un cuerpo incapaz de moverse con libertad. Y eso principalmente es lo que quiere sanar Jesús. Para quienes vieron las cosas así, Jesús es Señor de la vida. Pero para los rigoristas, Jesús es alguien que atenta contra lo establecido. Cuando Jesús curó al buen hombre, la reacción no se hizo esperar. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús. Bien hubiera podido esperar Jesús hasta la caída del sol, momento en que termina el sábado para restablecer la mano del hombre. Sin embargo, consecuente con su opción por la vida, Jesús lo cura porque el reino ya está operando. Y porque también el sábado como institución tiene que ser restablecido. El problema que se plantean estos relatos no está en saber si Jesús transgredió o no la ley de Moisés y sus interpretaciones oficiales. El problema está en saber qué era importante para Jesús, qué cosa no tenía importancia para Él. Pues, aunque las cosas que se relatan sean cosas de poca importancia en la vida diaria, lo que nos hace felices o desgraciados, son muchas veces cosas aparentemente de poca importancia. Planteando así el problema, lo que está claro es que para Jesús era más importante la felicidad de los seres humanos que la observancia de los rituales religiosos. Como también está claro que para los observantes fariseos era más importante el fiel cumplimiento de las normas religiosas que la salud y el bienestar de las personas. Por eso Jesús desplazó el centro de la religión. Él hizo que el centro de la acción religiosa pasara del ritual fielmente observado a la conducta. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Nº 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Bien vivida. Es evidente que Jesús no desautoriza aquella institución tan válida del sábado, el día dedicado al culto de Dios, a la alegría, al descanso laboral, a la oración, a la vida de familia, al agradecimiento por la obra de la creación. Lo que critica es una comprensión raquítica, más preocupada por cumplir unas normas, muchas veces inventadas por las varias escuelas, que por el espíritu de fe que debe impregnar la vivencia de ese día. Las escuelas de los fariseos habían llegado a interpretar el sábado, convirtiéndolo en día de preocupación casística, en vez de en día de libertad. Jesús nos enseña actitudes más a favor por el espíritu que por la letra. Las normas están muy bien y son necesarias, pero sin llegar a un legalismo formalista. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Hay instituciones muy válidas y llenas de espíritu, el domingo cristiano, la celebración de la Eucaristía, el rezo de la liturgia de las horas, realidades que son importantes para la vida de fe y que necesitan, dado su carácter de comunitarias, unas normas para su realización. Pero no se tenían que hacer rodeos de normas tan estrictas y miniciosas que a veces ahogan la alegría de su celebración, en vez de dar ánimo y alegrarse con Dios y dedicarle una alabanza sentida y celebrada a su comida, a las cuales en el día consagrado a él, se crea un clima de mero cumplimiento exterior. Para Cristo hay que saber conjugar las dos cosas. Va a la cenagoga porque es sábado, pero también cura el brazo paralítico de aquella persona. Y Jesús da prioridad a la persona que a la institución. Los cristianos debemos rezar y celebrar la Eucaristía en domingo y a la vez en ese día nos deberíamos mostrar fraternos y con un buen corazón, con las personas cercanas que aunque no las pidan, ya sabemos que necesitan nuestro interés y nuestro cariño. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.